Hola a todos, soy JavierHDM y hoy os traigo un sorteo sobre Fenrir, la nueva skin Fenrir Metal Carnage ¿Qué es lo que tenéis que hacer para ganar esta fabulosa skin? Pues nada más que tenéis que hacer es darle a like a este vídeo, compartirlo, suscribiros y comentarlo Sobre todo comentar lo que tenéis que comentar, tenéis que comentar por qué os gusta o por qué os odiáis ¿Qué haríais con esta skin? ¿Y qué es lo que más amáis de Fenrir? Incluso cuéntanos algo sobre Fenrir, que a lo mejor no sepamos Incluso cuéntanos alguna batalla que hayas tenido con Fenrir o una buena partida, incluso tu mejor escena Incluso puedes hacer una video respuesta a este propio vídeo viéndonos Y podrás entrar en el fabuloso concurso de esta skin Metal Carnage Como podéis ver tiene unos efectos increíbles, tiene una voz robótica apasionante Y la verdad que es una skin muy buena Y desde Smite Spain la sorteamos La sorteamos aquí a través de Youtube Solo para vosotros Así que estáis tardando en darle a suscribiros A comentarlo y darle a like Y compartirlo, sobre todo compartirlo Espero que os haya gustado este sorteo, espero que lo hagáis Y espero que la afortunada que se la lleve la disfrute Nos vemos en el siguiente sorteo Adiós Just kidding, I will hurt you a lot Upgrade